Otro video de Guanabana.com A ver, música A ver, el frijol El video del frijol No Se va a morir el frijol, no se hace así Frijolito Frijolote Qué bonito estás Qué bonita estás Frijolito, frejolote Titira, tuturi Cámbiame de número Sí, sí, sí Ya se acabó Otro video más de Guanabana.com